Constatar el quórum. Ausente con aviso, Siguar Alejandra Banderlán Rita, 13 señores senadores presentes. Invitamos a la senadora Banderlán y a la senadora Niño paraizar el pabellón nacional y al senador Giró y a la senadora Siguar paraizar el pabellón provincial. Gracias. Si no hay objeciones, vamos a dar por aprobada el acta de la sesión ordinaria del 7 del 11, de 2019. Aprobado. Asuntos centrados, notas centradas. Nota número 2661, vala 19. Nota número 2662, vala 19. Nota número 2663, vala 19. Nota número 2664, vala 19. Nota número 2665, vala 19. Nota número 2666, vala 19. Y nota número 2667, vala 19. Proyecto de declaraciones, señora senadora Graciela Rodríguez. Sí, señor presidente, para pedir la incorporación del expediente 7191, como acordamos, la labor parlamentaria y su reserva en secretaría, al igual que la reserva en secretaría del 7188 y 7189. A consideración, la reserva en secretaría, la incorporación y su reserva en secretaría, aprobado. Asuntos centrados. Solicitó de acuerdo y remitida por el Poder Ejecutivo Provincial. Expediente 7187. Poder Ejecutivo Provincial solicita acuerdo para la asignación en el cargo de juez laboral de la segunda circuncisión judicial con asiento de la ansiedad de Goya, corriente, para el doctor Ariel Bres en Juárez. Por secretaría. Sí, señora. Sí, señor presidente. Hemos acordado fijar audiencia para el día 28 de noviembre para este pliego, así que voy a pedir que por secretaría se dé lectura a la resolución. A consideración, aprobado por secretaría, se va a dar lectura a la resolución de la convocatoria adicional. El honorable Senado de la provincia de Corrientes resuelve. Artículo primero, fijar audiencia pública a los fines previstos por el artículo 182 de la Constitución Provincial para el día jueves 28 de noviembre del corriente año a la hora 11 en sesión de la Cámara para escuchar las impugnaciones de los ciudadanos sobre el doctor Ariel Bres en Juárez, propuesto por el Poder Ejecutivo Provincial para ocupar el cargo de juez laboral de la segunda circuncisión judicial con asiento en la ciudad de Goya, corrientes. Artículo segundo, establecer que hasta cinco días posteriores a la publicación de la presente se recibirán las impugnaciones de los ciudadanos sobre la persona propuesta por el Poder Ejecutivo Provincial la Secretaría del Honorable Senado, la que correrá los traslados pertinentes en forma inmediata y citará para la audiencia pública con el objeto de conferirle la oportunidad de defensa al mismo. Artículo tercero, establecer que la presente resolución será publicada por dos días en un diario de tirada provincial y en un medio de la localidad de Goya, corrientes, siendo tramitadas por la dirección de prensa y difusión del Honorable Senado. Artículo cuarto, de forma. A consideración de la resolución, aprobado. Pasa la Comisión de Poderes, Peticiones, Acuerdos y Reglamentos. Orden del día. Para pedir la incorporación de cuatro expedientes tal como hemos acordado en la labor parlamentaria. 7179, 7164, 7165 y 7148 y su reserva en secretaría. A consideración, aprobado. Asuntos, orden del día, asuntos a tratar. Expediente 7177. Honorable Cámara de Diputados, realmente revisión, proyecto de ley, porque se adhira de la provincia a la ley nacional número 12.732, Sanidad Animal. Senadora... Sí, señor Presidente, hemos acordado que este expediente vuelve a la comisión. Bueno, a consideración, aprobado, el expediente vuelve a comisión. Están reservados, en secretaría, el expediente 7148. Tiene despacho número 61 de la Comisión de Educación y Cultura. Para pedir el tratamiento sobre tabla, señor Presidente. A consideración, el tratamiento sobre tabla. Aprobado. Aprobado. En general, aprobado. Sí, señor Senador. Si puede decir de qué se trata, digamos, por favor. El Honorable Senado y la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes sanciona con fuerza de ley. Artículo primero. Declara hacer personalidad destacada a la artista Elsa Elena Gómez Morilla. Artículo segundo. La distinción de personalidad destacada consistirá en un diploma de honor que la acredite. Artículo tercero. Comunique que sea por ejecutivo. En particular, artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero es de forma, es ley. Pasa al Poder Ejecutivo. Expediente número 7164. Cuenta con despacho número 57, despacho positivo. Para pedir el tratamiento sobre tabla de este proyecto de resolución, señor Presidente. A consideración el proyecto de resolución, el pedido sobre tabla, perdón, aprobado. A consideración en general, aprobado. Artículo primero, aprobado. Artículo segundo, de forma. Es resolución, se harán las comunicaciones. Expediente número 7165. Proyecto de resolución, que cuenta con el despacho afirmativo número 58. Esos son los pliegos. Señora Graciela Rodríguez. Sí, señor Presidente, para pedir el tratamiento sobre tabla de esta resolución. A consideración el tratamiento sobre tabla, aprobado. Artículo en general, aprobado. Artículo primero, aprobado. Artículo segundo, es de forma. Es resolución, se harán las comunicaciones. Expediente número 7179. Expediente de resolución con despacho número 59. Señora senadora Graciela Rodríguez. También para pedir el tratamiento sobre tabla. A consideración el tratamiento sobre tabla, aprobado. A consideración el proyecto en general, aprobado. Artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, es de forma. Es resolución, se harán las comunicaciones correspondientes. Están reservados, Secretaría, los siguientes proyectos de declaración. A consideración... Sí. Señora. Sí, para pedir el tratamiento sobre tabla del expediente 7188, 7189 y 7195. 91, perdón. A consideración el tratamiento sobre tabla, aprobado. Bueno, como acordamos, tratamiento en conjunto de los proyectos, a consideración en general, aprobado. Son declaraciones, se harán las comunicaciones correspondientes. Invitamos a la diputada, señora Vandela, perdón, a la senadora, senadora Vandela y al senador Miño, al Real del Pabellón Nacional y al senador Giró y senadora Siguar, al Real del Pabellón Provincia. Gracias. 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 Queda levantada la sesión.